Vergonzosas las críticas que está recibiendo este cartel que anuncia la Semana Santa de Sevilla. Algunos lo critican porque dicen que es hiperrealista, que está sexualizado, pero la mayor parte de comentarios que nos encontramos son de este estilo diciendo mi amor a los homosexuales pero Cristo no es maricón y es una blasfemia. Para empezar, ¿qué sabes tú si Cristo era gay o no era gay? ¿Qué sabemos de la vida sentimental de Jesucristo? ¿Y cómo puedes decir que este Cristo es maricón? ¿En qué te basas? ¿En su postura de la cadera? ¿En el movimiento de sus manos? Es que es vergonzoso. Y a los que decís, oh Dios mío, es que es una falta de respeto porque está hipersexualizado. Vaya, ¿qué pasa? ¿Que no habéis visto otras representaciones de Jesucristo resucitado? Porque vaya, es que no solamente en representaciones, en pasos de Semana Santa. Madre mía, los abdominales y los pectorales, ¿cómo se le marcan a este Jesucristo? Es que para empezar, de toda la vida se ha ilustrado a Jesucristo con este cuerpo cuando en realidad no tenemos ni idea de cómo era, pero siempre se le ha ilustrado con un cuerpo definido. Es decir, de toda la vida se le ha sexualizado a Jesucristo. ¿Cuál es el drama por el que ahora aparezca así en un cartel de la Semana Santa? ¿Que el paño es más pequeño que en otras ocasiones? ¿Pero si siempre va Jesucristo con un taparrabos? Jesucristo se le lleva ilustrando toda la vida como un chico guapo. ¡Jamás he visto un Cristo feo! Salustiano, el autor de la obra, se ha inspirado en su hijo para hacer este dibujo. A mí no me parece escandaloso para nada, me gustaría saber vuestra opinión y me irrita en los comentarios que estoy leyendo.